Buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos en este panel que, como ustedes saben, está dedicado a los problemas que tienen que ver con traducir la Edad Media en el siglo XXI y que de alguna manera está concebido pensando en la amplitud que tiene el trabajo en el Instituto de Tirología, que no es un instituto que se limite a la cultura hispánica o a los temas más lingüísticos y gramaticales, sino que tiene realmente una gran amplitud y dentro de esa gran amplitud está pensado la inclusión, en este caso, como de acuerdo con lo que van a ver en este panel, de varias, aparte de un problema teórico como es el problema de la traducción, de literaturas que corresponden a distintos ámbitos y distintos periodos. En ese sentido, mi primer saludo y realmente es un gusto para mí presentar a la profesora Mercedes Salvador de la Universidad de Sevilla, que es especialista en los temas vinculados con la traducción del inglés medio. Así que vamos a darle paso en primer lugar, vamos a darle la palabra a Mercedes, no sé si nos estás escuchando bien Mercedes. Sí, os estoy escuchando perfectamente. Bueno, es un honor realmente presentarte el tema de la comunicación de Mercedes, mis papeles han ido de un lado para el otro, pero es la técnica del traductor del fisiólogo del Exeter Book. Yo no voy a dar más detalles, teniendo aquí el honor de tener a una especialista como la profesora Salvador. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Lo ven bien? Y me escuchan bien, ¿no? Bueno, pues voy a comenzar diciendo que para mí es un gran honor participar en este centenario, en esta actividad que conmemora el centenario del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y, por supuesto, quiero dar las gracias para empezar a las doctoras María Dumas y Susana Artal por haber tenido el detalle de haberme invitado a este evento que han organizado. Pues voy a dar comienzo explicando que el trabajo que voy a presentar hoy tiene mucho que ver con lo que se plantea un traductor también en la Edad Media. Igual que ahora, pues se plantea la dificultad de traducir un texto medieval y lo mismo se planteaban en el pasado para ver cómo podían traducir un texto del latín al inglés contemporáneo de ese momento. Es en lo que me voy a fijar precisamente. Para ello voy a comenzar haciendo una breve presentación de lo que es el fisiólogo porque ya me consta que ustedes saben que se trata de un tratado que describe principalmente animales, tiene su origen en la antigüedad tardía. Se supone que la primera versión se hizo en griego en torno al siglo II o III de nuestra era. Se tradujo luego al latín en el siglo IV y de ahí surgen lo que son las tres ramas principales de las que yo solamente voy a tratar la versión I griega, que es la más cercana al texto griego, porque va a ser la que más se utiliza en el periodo medieval temprano. Con posterioridad la que se va a imponer es precisamente la versión B, que es de la que surge luego el bestiario, que va a tener tantísimo éxito. El Exeter Book o libro de Exeter, con el que llevo trabajando muchos años, es una antología muy famosa, que incluye un buen número de poemas en inglés antiguo. En su estado actual tiene 123 folios, aunque se sabe que se han perdido unos cuantos. El Códice incluye obras de tema religioso, como ahí tienen ya un listado, Wright, Juliana, alegorías sobre temas zoológicos, como es el caso del fisiólogo, el fisiólogo que vamos a tratar. El manuscrito ofrece también una serie de textos sobre temas de carácter elegíaco, como por ejemplo The Wonder, The Seafair, y ya por último un grupo de poemas que pertenecen al género sapiencial, entre los que se encuentran la colección de adivinanzas final. Los poemas incluidos en el Exeter Book son de autores desconocidos, pero sabemos que al menos de uno, porque firmó con un acróstico en runas, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, y concretamente en dos poemas del Exeter Book, en otros dos poemas del Bercelli Book también, que es otro manuscrito. Lo único que sabemos es que pudo haber sido un poeta activo entre el periodo que va desde el 750 al 850. Esto es así porque no hemos podido, no se ha podido averiguar nada más. Prácticamente lo que tenemos es el nombre del poeta y lo que se ha hecho un estudio de las cuatro obras que están firmadas, dos de ellas en el Exeter Book. Antiguamente se pensaba que todo lo que está en el Exeter Book estaba hecho por Kinewulf. Hoy en día ya no se sabe, se actúa con mayor prudencia y se asume que solamente son las dos obras que están firmadas por él, las que tienen en la foto del manuscrito. En cuanto a la fecha del manuscrito, también hay otro debate, porque como todo lo que es importante, pues siempre es muy debatible. Se ha pensado que puede haber sido producido en torno al año 950 y 990. El sitio de su origen es también otro problema. Se ha propuesto Exeter, Créditon, Glastonbury, Canterbury en Inglaterra. Ahora les voy a hablar sobre el fisiólogo de Exeter. Este es el comienzo, como lo ven en el manuscrito, en el folio 95 verso. Se sabe también que la fecha es bastante temprana, posiblemente la propia fecha en la que Kinewulf estaba activo en torno al 750-850 y consta solamente de tres capítulos, algo que es absolutamente anómalo en el caso del fisiólogo. Estos tres capítulos se llaman editorialmente en inglés The Panther, The Whale and The Partridge. A pesar de su brevedad, esta compilación tiene mucha lógica. Por una parte tenemos la pantera, que es el comienzo, y la ballena, que suelen aparecer en el fisiólogo tradicional como un par temático, digamos, porque una representa a Cristo, la otra representa al demonio. Hay muchísimo debate sobre cuál puede ser el tercer animal. Normalmente lo titulamos The Partridge, la perdiz, porque la secuencia ballena-pantera-perdiz es la típica en los manuscritos medievales, pero no se ha podido afinar mucho más, porque la hermenella, la parte final en la que se hace la discusión exegetica, pues es muy libre con respecto al modelo latino. En cuanto a la pantera, que es el primer capítulo, Lex Etrebuch nos presenta esta versión inglesa, que es la que yo voy a trabajar para la traducción. Al principio fui muy ambiciosa, quería tratar todos los, o sea, por lo menos los capítulos que están completos, la pantera y la ballena, pero al final decidí solamente la pantera, porque no daba tiempo a más. La descripción que encontramos en el fisiólogo tradicional no tiene mucho que ver con la pantera real. Se dice que es un animal muy bello, con un pelaje multicolor, lo que representa además la diapositiva, que es del bestiario, porque solamente tengo una imagen de la pantera en el fisiólogo, que verán a continuación. Se dice que es muy amigable, nada que ver con la realidad, y que le siguen todos los animales, menos el dragón, la serpiente, que es lo que está a los pies de la pantera que ven ustedes ahí. A continuación se habla de su comportamiento. Se va a dormir a su guarida, después de haberse saciado con abundante comida, y al tercer día emite un sonido muy dulce y emite un aroma, que es lo que ven también representado en la pantalla, esas rayitas que salen de la boca del animal. Y se nos dice que con la hermeneia, que es la parte interpretativa que sigue a continuación, nos deja claro que este animal es un símbolo de Cristo, de la resurrección concretamente. Al igual que la pantera, la divinidad de Cristo viene representada por la belleza física. El sonido y el buen olor, a su vez, representan el mensaje, el evangelio, que transmite a todo el mundo. Y los animales que siguen a la pantera son los creyentes que siguen a Cristo. El dragón, que es el único que permanece al margen, como ven ustedes ahí en la imagen, se entiende como el demonio. El carácter poco convencional de la obra inglesa se pone pues de manifiesto desde el comienzo, ya que ningún otro fisiólogo ofrece este animal como primer capítulo. Lo normal es que sea siempre el que abre es el león. Y la pantera es el capítulo 29, como verán en la versión Y, que es la que voy a utilizar como modelo. No obstante, la mayor parte del contenido de The Panther se ajusta al relato típico que se transmite en las versiones latinas tradicionales. Si bien cabe decir que se trata en realidad de una adaptación poética más que una traducción. Y espero poder ilustrarlo con los ejemplos que voy a analizar a continuación. Todas las citas son de la edición de Carmody, que bueno, tengo un listado de las referencias al final de esta presentación. Y esta es la única ilustración de las que les hablaba, que es la pantera del fisiólogo de Berna. Es muy temprano este texto, es del 830, y como pueden ver, pues ahí se ven las motas que representan lo coloreado del pelaje del animal, la boca abierta, que es lo habitual, y los animales que se sienten poderosamente atraídos por este animal. Y lo que nos dice es que es amiga de todos los animales, pero que es enemiga del dragón. Y lo que nos da la versión inglesa es esto que tienen ustedes aquí. El animal se llama pantera, tal y como los hijos de los hombres, aquellos que son cultos, nos han dicho en sus escritos sobre este caminante solitario. Es amigo de todos, generoso en dones, excepto con el dragón. Y esta va a ser la dinámica del adaptador inglés. Somará lo esencial de la fuente latina y lo expandirá a su conveniencia. Por ejemplo, cuando se refiere al nombre del animal, no sé si ustedes lo ven en pantalla, el texto en inglés antiguo, yo he señalado en naranja lo que voy a citar a continuación, cuando dice los hijos de los hombres, que es una referencia poética habitual a los seres humanos, que es Mitha Bearnum, que se definen como sabios, que es otra fórmula muy típica. A continuación se añade la idea de que es una criatura que vaga solitaria, anstapa, como pueden ustedes ver en el verso 15, y esto entronca directamente con la tradición elegíaca anglosajona, con la figura del exiliado, de Wanderer, que también precisamente está en el Exeterbuk. Además se incorpora la frase Dugutha Ekstig, que significa, en el verso 16, que significa que es un animal generoso. Con esto último se puede ver de nuevo una pintelada, típicamente anglosajona. La pantera, como líder de todos los animales, viene personificada como el señor del comitatus, que es la palabra que utiliza Tácito en la Germania para referirse a la banda de guerreros. En la tradición germánica, el líder tiene que ser pródigo con sus guerreros, en la distribución de las riquezas que se obtienen en una batalla. Se percibe, por tanto, la influencia de la poesía heroica contemporánea, que seguramente estaba en su apogeo en el momento en el que se hizo esta adaptación. Con esto pueden ver que el poeta inglés no tiene la más mínima intención de traducir, más bien lo que quiere hacer es adaptar la fuente latina original a la convención poética al uso. Eso sí, sin saltarse ni una sola de las características principales que vienen en el modelo. La descripción física de la pantera que viene a continuación en el fisiólogo latino también puede aportarnos una idea de cómo se genera esta adaptación inglesa. Ahí tienen ustedes que es multicolor, como la túnica de José, y hermoso. Y ven en esta representación también del bestiario esas rayas de distintos colores. Ahí también lo pueden ver en latín. Animal, quod, dicritur, pantera. Warium, quod, coloren. Y especiosisimum, ¿te acuerdas? O sea, las dos palabras claves. Warium y especiosis. Esta parte se basa en esa interpolación que ven ustedes, túnica yosef, del Génesis 3, 37-3. Era la tradición que había en la Edad Media de que José, que era este personaje del Antiguo Testamento, que es el hijo favorito de Jacob, porque nace cuando Jacob es ya muy mayor. Y la túnica también, como pueden ustedes ver, que viene en la Vulgata, tunican polimitan, que significa que está hecha con múltiples hilos de diferentes colores. Y eso es precisamente lo que tienen aquí en la Biblia de los cruzados, ¿no? Cuando posiblemente es el primogénito, Judá, que está enseñando la túnica ensangrentada para darle la prueba de la muerte de José a su padre. Y esto se traduce de esta manera. Es un animal curioso que brilla maravillosamente con todos los colores. Así, los hombres santos de espíritu dicen que la túnica de José estaba hecha de varios tintes de colores cambiantes, de los cuales cada uno brillaba más y aún de forma más singular que el otro, a los ojos de los hijos de los hombres. El color de esta bestia reluciente por la variedad de colores, más fulgurante y más luminoso. Luce así de espectacular hasta el punto de que cada color brilla más glorioso y aún más hermoso que el otro con sus adornos, continuamente de forma extraordinaria. La adaptación anglosajona constituye sin duda una ampliación sorprendente de la escueta fuente latina que acaban de ver. De hecho, en la Alta Edad Media no encontramos en Europa ningún otro caso en el que haya una traducción tan libre como la del Exeterbock. La pantera se presenta pues como un animal tan excepcionalmente bello como se refleja, por un lado, en el uso repetitivo de términos vinculados al campo semántico de lo maravilloso. Ahí tiene la diapositiva en amarillo todo lo que tiene que ver con ese campo semántico. Por otro lado, por la notable profusión de léxico relacionado con la belleza de la pantera, todo ello en azul. Y por último, por los términos que tratan de presentar la luz o el brillo que emite la piel del animal. Todo esto lo he puesto en verde. Y vean ustedes que además incluso se presentan los mismos adjetivos dos veces. Schühne, Schühnra en el verso 19-26 que es lo mismo pero en comparativo Berohsta, Lichte, Lixed que es el verbo para decir que brilla. Tengan en cuenta que todo esto que implica tres campos semánticos distintos lo maravilloso, lo bello, lo brillante es la amplificación del latín que hemos visto antes como warius y especiosus. Se preguntarán ¿qué sentido tiene expandir de una manera tan barroca, tan hiperbólica la cuestión de la belleza de la pantera? Pues bien, en un plano literal la descripción hace alusión simplemente al pelaje extraordinariamente bello y brillante del animal pero como señala Anne Lezard al mismo tiempo sirve para transmitir la exégesis tradicional del fisiólogo en la que se simboliza la cualidad humana que Cristo adopta cuando asume la forma de hombre es decir, esa carne que se pone Jesús como si se tratara de un ropaje es de una belleza inconmensurable. Es por eso que el autor anglosajón se toma tantas molestias para expresar la idea un tanto compleja de la encarnación. Además, como señalan Ledson y Anderson el poeta también introduce así el concepto de claridad la belleza divina que se utiliza con frecuencia para referirse a Cristo y a los santos. La alusión a la túnica de José que pueden ustedes ver en el verso 21-22 por tanto está claramente en línea con esta misma idea ya que consigue poner el foco en el concepto de la hermosura que tradicionalmente se asociaba a la figura de José en el Antiguo Testamento y que igualmente apunta al alter ego tipológico de Cristo. a continuación vamos a analizar otro pasaje si ha comido y está satisfecha la pantera se duerme enseguida en su guarida y al tercer día se levanta de su sueño igual que nuestro salvador. Esto en inglés se presenta de esta manera cuando toma el alimento regocijándose con la abundancia del banquete después del festín busca un lugar de descanso un sitio secreto bajo las cuevas de la montaña allí el guerrero de la nación se está refiriendo a la pantera duerme en un letargo vencido por el sueño durante el espacio de tres noches entonces el valiente también la pantera dotado de fuerza se levanta enseguida del sueño al tercer día de nuevo tenemos una serie de elementos narrativos básicos procedentes de la versión latina que se expanden de una manera sustancial en la versión inglesa así el verbo manducawerit del latín se ha traducido como fodorfille que lo tienen ustedes ahí en el verso 35 y la frase fulefagen también en el 35 que corresponde esta primera parte obviamente saturatus fuerit cuando se llena de comida como de costumbre el poeta anglosajón amplía la parca de descripción del modelo latino haciendo hincapié en la forma en la que la pantera se ha saciado con creces esta digresión del banquete al igual que la caracterización de la pantera como un líder guerrero vean ustedes Theos Wiga en el verso 38 Ellen Roth en el 40 debe entenderse como una nueva pincelada heroica estas ideas dan sentido a su vez al concepto del banquete que forma parte de la convención retórica del hall el hall entiéndase como el edificio de madera en el que se hacen las celebraciones en la comunidad que da también la idea del Valhalla donde está Odín celebrando con los caídos en combate la celebración de este combate es con los guerreros los miembros del comunitatus y está presidida por el señor el líder pero al mismo tiempo la imagen sugiere implícitamente la última cena de Cristo las connotaciones alegóricas que están presentes en la fuente latina de manera sutil por tanto se reproducen cuidadosamente en el pasaje en inglés antiguo la imagen de la pantera entrando en su guarida aparece en la fuente latina con la palabra phoea si se acuerdan ustedes y esa palabra también está presentada en el Dictionary of Medieval Lassian for British Sources en la entrada 3 como el abismo la fosa del infierno también la sección número 6 es la tumba el equivalente anglosajón está en la frase underdumfskraven que está en el verso 37 que es el sitio escondido entre las cuevas de la montaña quizá esa referencia que no aparece en el latín para mí sugiere la anacoreta en el contexto monástico en el que surge toda la poesía del Exeter Book probablemente lo mismo sucede con la frase raste seches que está en el verso 36 que evoca igualmente la tumba de Cristo de hecho Anne Squires que es la editora del Fisiólogos en Antiguo Inglés nos dice que también hay un poema que se llama Dissent Into Hell que allí también se hace una alusión directa a la tumba de Cristo precisamente con esta frase a su vez esta imagen enlaza con el uso anterior de Füle en el 35 que juega con la idea de la muerte como señala Squires en inglés contemporáneo todavía se puede decir que un animal has had its fill se ha llenado hasta arriba de comida y Füle también significaba en inglés antiguo filo la destrucción la muerte por otra parte lo que en latín teníamos como ilico dormit que se traduce al inglés antiguo como sneome of slape que lo tienen ustedes en el último hemistiquio en el 42 el adverbio sneome que significa inmediatamente traduce la idea de inmediatez aunque se aplica al despertar de la pantera y no al sueño como en la fuente latina esta leve modificación textual tiene mucho sentido no estamos viendo el texto latino no latino no estamos viendo en inglés ahí pero ella te está refiriendo al latín pero lo estoy refiriendo de memoria perdón y ahí lo tienen ustedes en inglés vale entonces ahí tienen la idea de lo que les estoy comentando que hay una leve un leve cambio que está haciendo el traductor a propósito pero para mí tiene mucho sentido porque hace hincapié en el concepto de la resurrección sugiere la idea de que la pantera se despierta de inmediato ya que alude directamente a que Cristo resucita pronto y para mí tiene mucho más mucho más lógico es mucho más lógico que diga que duerma que duerme que muere inmediatamente es decir que el adaptador inglés conscientemente mejora la fuente latina reforzando la idea alegórica al cambiar de sitio el adverbio la versión latina continúa con el relato del modo en el que el aroma y la voz de la pantera llegan a todas partes aquí dice al oír su voz los que están lejos y los que están cerca siguen el buen olor de su voz esto es también otra interpolación que utilizan en el fisiólogo latino de los efesios de la carta a los efesios aquí tienen la traducción es que me costaba mucho trabajo poner el latín y el inglés a la vez y pensé que era mejor de esta manera entonces desde las ciudades y los tronos reales en inglés antiguo la traducción las muchedumbres de hombres multitudes de personas guerreros con lanzas recorren los caminos en tropas movidos por la prisa esa prisa tiene mucho que ver con esa alusión anterior ilico que era el adverbio que se utilizaba en latín y que se corresponde perfectamente con sneome el adverbio que se utilizó antes de la misma manera que esa resurrección de Cristo se produce de forma inmediata inmediatamente todo el mundo acude a esa llamada así sucede exactamente con los animales que van hacia el mismo olor tras esa voz como pueden ver en este pasaje se utiliza la variación la variatio que es un recurso muy típico de la poesía anglosajona y contribuye eficazmente a transmitir la idea de la cantidad de seguidores que tiene la pantera eso en inglés antiguo lo tienen ustedes hay como que significa literalmente muchos los grupos de personas lo mismo grupos de gente que significa también el grupo la banda de guerreros y ya por último se me olvidó señalar dar la gente que significa las personas que van con la lanza en el verso 53 es decir una variatio que tiene cuatro componentes tan solo y curiosamente en la fuente latina que vuelvo para atrás y ustedes la ven ahí no hay ninguna alusión a los seres humanos tan solo se dice que los que están cerca que se interpreta como los creyentes y los que están lejos que se interpreta como los que son los no creyentes los pecadores personas de otra religión que no seguirían a Cristo pero que igualmente están expuestos y pueden llegar a percibir este mensaje vean ustedes también en la imagen como se esmera el ilustrador para poner esa salida de ese hálito ese aliento tan maravilloso de la pantera y todos los animales que se salen incluso del recuadro como pueden ver y como acuden en masa a la voz de la pantera que es el evangelio la explicación de esa digresión tan notable en la versión inglesa se explica por el interés que tiene el poeta de poner en valor la traición política contemporánea la pantera es el líder del comitatus está clarísimo por eso se hace explícita la referencia a los seres humanos que van detrás de la pantera y ya por último las conclusiones me disculpan que me estoy pasando ya del tiempo el capítulo de la pantera del fisiólogo de éxito ilustra por tanto la temática de la técnica de traducción que aplica el autor inglés como han podido comprobar el texto se ajusta en todo momento al modelo latino se respetan todos los datos principales que nos da la fuente la pantera es amiga de todos los animales este es por el dragón su pelaje es multicolor tras saciarse comiendo duerme durante tres días se despierta emitiendo un sonido y un aroma que atrae las demás criaturas poderosamente no obstante amplía y mejora todo aquello que puede servir para reforzar el componente alegórico que también está presente en el texto latino y sobre todo para señalar el significado que es la resurrección además no duda este autor en adaptar el contenido de la fuente latina a la retórica convencional de modo que la pantera se convierte en el líder del comitatus y para ello el autor hace uso de recursos estilísticos propios de la poesía anglosajona contemporánea tales como la repetición la hipérbole y la variatio muchas gracias por su atención muchísimas gracias bueno ahora la palabra la va a tener María la arma la que todos conocen su comunicación María vas a decir vos directamente el título o que les quiero leer claro dichos y proverbios en hipomedón de estrategias de traducción bueno buenas tardes a todos bueno es una alegría un honor y agradezco la participación en este panel sobre traducción en el marco de las celebraciones del centenario de instituto un instituto que tiene una tradición muy extensa y muy rica de traductores y traductoras bueno empezando por el propio Amado Alonso como nos comentaba Emiliano en el primer panel María Rosalida Raimundo Lida y nada menos que Ángel Batiste para hoy traje algunas reflexiones sobre la traducción de proverbios que en realidad surgieron a partir de una experiencia muy práctica muy precisa de traducción que fue traducir un homón de Hido Jotelán de alrededor de 10.500 versos son versos octosílabos variados que escribió Hido Jotelán justamente en Inglaterra en francés anglón armando hacia 1180 y Pomedón es un homón y es al mismo tiempo una reescritura paródica del género uno de los aspectos que más se han comentado en relación con este autor es su propensión a utilizar y al mismo tiempo distorsionar las convenciones del homón introducidas unos años antes por autores de homón antiques como Benoit de Saint-Mogg y los autores del homón de Eneas y de Tebas y bueno autores de homón bretones como Tomás de Inglaterra y Cretien de Tuan y Jotelán es un escritor incómodo que desafía constantemente las expectativas del lector para darle solo un ejemplo que nos permite captar un poco la tónica del texto y Pomedón narra una historia de amor de amor cortés que acaba como es de esperar con la unión de los amantes en matrimonio pero a ese final modélico y agrega una nota sobre la actividad sexual de los recién casados ahí la pueden leer por pudor no la leen ahora se aman con una pasión tan que es conllantud son saludos para que no llegan a leer pasos hay distintos anteojos distintas necesidades de anteojos también bueno los saltos de registro de este tipo son constantes en la obra de y plantean un desafío no menor para la traducción en esta charla decidí enfocarme en saltos un poco menos brutales pero igualmente problemáticos para el traductor o la traductora como son los proverbios y las expresiones proverbiales que intercalan a todo cada rato en su narración y que amplían y diversifican de manera bastante considerable la factura discursiva del común entonces primero apoyándome en estudios paremiológicos recientes voy a intentar delimitar el concepto de proverbio como unidad lingüística y describir también los rasgos más característicos del proverbio para después en un segundo momento presentar algunas estrategias de traducción en el campo de la paremiología es célebre esta cita bastante pesimista de Archie Taylor que en un libro fundante de 1960 afirma que en realidad no tiene ningún sentido definir un proverbio porque es algo demasiado difícil y que en el fondo todo el mundo sabe lo que es la costumbre en realidad es citar este pasaje de Taylor para luego proceder a ensayar igualmente una definición bajo el amparo del derrotismo del maestro voy a respetar esta tradición tomando una definición o más bien una descripción reciente de los rasgos más característicos del proverbio que ofrece Neil Norwick en 2014 como resultado de una revisión de los diversos ejes y enfoques a partir de los cuales se abordó el estudio de este concepto durante las últimas décadas pero antes de citar esta definición de Norwick me parece productivo examinar los criterios que considera el investigador para arribar a esa definición y mediante algunos ejemplos evaluar de qué manera y hasta qué punto esos criterios pueden ser útiles para analizar y acotar el repertorio de proverbios de Hiderotelande y además retomar decisiones de traducción los ejes en los que se apoya Norwick entonces contemplan en primer lugar la identificación del proverbio como una enunciación completa y autosuficiente lo cual permite diferenciarlo de otras expresiones idiomáticas por ejemplo hacia el final de la obra un personaje hace referencia a cómo Hipomedón engañó al rey haciéndose pasar por un caballero cobarde y dice luego en Palermo a vuestro tío le vendió gato por nieve tanto la expresión anglornomanda original literalmente vender vejillos por faroles como la expresión castellana que utilicé para traducirla ya veremos con qué fundamentos en realidad no pueden catalogarse como proverbios porque no se sostienen por sí mismas es decir su uso en cada uso se suplementa un sujeto y un objeto indirecto que corresponden al burlador y al burlado en cambio en el siguiente caso dicen que la ocasión hace al ladrón la enunciación sí es autosuficiente y nos encontramos en lo que Norwick catalogaría como un verdadero proverbio ahora bien estas frases o expresiones proverbiales comparten con los proverbios ciertos rasgos como el carácter tradicional y también la tendencia a utilizar recursos poéticos y lenguaje figurado y en ese sentido plantean desafíos similares para su producción con lo que voy a considerar algunos ejemplos como el que cité recién que voy a analizar con más detalle más adelante un segundo criterio identificador es la naturaleza tradicional del proverbio el hecho de que sea anónimo de que no tenga una fuente identificable y sobre todo que esté en circulación en una determinada comunidad lingüística al trabajar con textos antiguos perdida todo registro del habla la identificación de un proverbio como tal se basa esencialmente en las compilaciones más o menos contemporáneas del autor como son los proverbios de Millano la versión anglonomanda de este texto medieval se fue editada recientemente por Keith Basby o también compendios modernos como los de Morawski y Singer más allá de la utilidad de los compendios para acotar el corpus de proverbios tomar conciencia de este factor tomar conciencia de la tradicionalidad del proverbio de su circulación en una determinada comunidad lingüística fue determinante en mi caso para evaluar distintas alternativas de traducción en los casos en los que más que un proverbio traducía el contenido semántico del proverbio original por ejemplo la orgullosa después de que se entera de que perdió a su amado se lamenta y dice ahora comprendo que no es broma más vale pájaro en mano que 100 volando a pesar de que la correspondencia casi literal que ofrecía la segunda alternativa más vale un toma que dos te daré ahí tienen el texto anglo-normal no lo voy a leer porque se haría demasiado largo bueno existía esta otra correspondencia más literal pero privilegié un proverbio que fuera reconocido y utilizado por la comunidad lingüística en la que iba a circular esta traducción basándome en principio en mi propia experiencia como hablante del castellano y también dada la amplitud y diversidad de esta comunidad lingüística en otros recursos como el marcador de uso del refranero multilinio donde aparece que este refrán esta práctica ya no se emplea hoy en día con respecto a más vale un toma que dos te daré mientras que más vale pájaro en mano que siento volando es muy utilizado tercer criterio de definición de Norrich el proverbio suele ofrecer una observación general sobre situaciones recurrentes por lo que a veces se desliza hacia lo didáctico moralizante esta tendencia puede ser más o menos pronunciada y en verdad depende en gran medida del contexto en el que se inserta la locución en el siguiente pasaje por ejemplo el narrador comenta y aprueba la decisión de la orgullosa la heroína de postergar su matrimonio señalando la correspondencia entre la conducta de la doncella y la sabiduría popular y se bien habéis oído todos que las prisas son malas consejeras sin ser un comentario netamente prescriptivo la inserción del proverbio busca calificar o autorizar un curso de acción pero hay otros casos en cambio donde se trata simplemente de una observación general que tipifica la conducta un personaje en determinadas circunstancias quien bien ama tarde olvida el último criterio de identificación de proverbios que considera Norrick es el informal los proverbios pueden utilizar lenguaje figurado y a menudo se valen de una serie de artificios poéticos que facilitan su memorización como la rima la literación repeticiones y paralelismos desde el punto de vista sintáctico son frecuentes los hiperbatons las estructuras binarias y las construcciones arcaizantes como el uso de pronombres relativos sin antecedentes o la ausencia de artículos incluí acá en el powerpoint algunos ejemplos castellanos bastante difundidos de proverbios para ilustrar estos recursos pero después me voy a detener en este aspecto con más atención en relación al problema de la traslación de estos artificios de una lengua a la otra entonces considerados todos estos diferentes ejes y enfoques en torno a los proverbios Norwick arriba a esta definición que cito aquí en extenso a modo un poco de recapitulación antes de pasar a evaluar las estrategias de traducción de los proverbios incluidos en hipócrita dice Norwick solemos llamar proverbios a unidades recurrentes concisas a menudo formulaicas y o figuradas bastante estables generalmente reconocibles que se usan para formar una enunciación completa los proverbios hacen afirmaciones apodísticas como money talks o evocan un escenario aplicable a un rango de situaciones análogas al ofrecer respuestas prefabricadas para tipos recurrentes de situaciones los proverbios parecen sugerir evaluaciones particulares de un curso de acción lo que resulta en la tendencia didáctica que se les suele atribuir bueno como habrán notado ya en los ejemplos que fui citando la traducción de los proverbios plantea distintos desafíos y distintos problemas siguiendo a Stelatanini identifique cuatro escenarios posibles en principio los proverbios que son iguales en las dos lenguas en lo que llamo una correspondencia total en segundo lugar los proverbios que son semejantes hay una correspondencia parcial formal o semántica puede haber una diferencia menor de forma o una diferencia menor de significado el tercer escenario es el de los proverbios que tienen el mismo sentido en las dos lenguas pero que son notablemente distintos en cuanto a su forma y por último los proverbios que no tienen una correspondencia en la otra lengua esta clasificación de proverbios en estas distintas categorías es el resultado de un trabajo previo de búsqueda que se basó por un lado en mi competencia parineológica que confieso que era bastante limitada y que suplementé y reforcé mediante la consulta por un lado con colegas agradezco acá a Lidia Amor por sus aportes durante el proceso de traducción y por otro lado me apoyé en compendios monolingües y bilingües en especial en el refranero multilingüe que les mencionaba antes de Sevilla Muñoz y Zurdo Luis Ayúcar que como está en línea y tiene un buscador tanto por palabra como temático facilita mucho la recuperación de proverbios además cada ficha ofrece información adicional como la explicación del proverbio que no siempre está muy transparente y además se proporciona la idea clave algunos sinónimos variantes y lo que les comentaba antes del marcador de uso bueno los dos primeros escenarios que les comentaba de la correspondencia total y la correspondencia parcial no plantean quizá tantos problemas una vez que sí se encuentra esa correspondencia que tampoco es tan fácil sobre todo tratándose de textos antiguos estos tipos de correspondencias son más usuales en lenguas que son próximas como son el francés y el castellano estaríamos frente a una correspondencia total o literal cuando coinciden tanto el sentido como la forma como en este caso que ya siete años quien bien ama tarde olvida tanto en francés antiguo como en castellano la idea es la misma pero además se expresa mediante los mismos recursos de pronombre relativo sin antecedente como les decía que es una marca frecuente de la retórica proverbial y la organización simétrica de los sintagmas bien ama tarde olvida con un adverbio antecediendo al verbo a veces de una lengua a otra la idea general del proverbio es la misma pero varía algún detalle semántico o formal este sería entonces el segundo escenario vemos dos ejemplos distintos con grados y tipos diferentes de diferencia en primer lugar los citiantes también dicen que la ocasión hace al ladrón en el primero en este caso el contenido semántico y la sintaxis son idénticos pero en castellano se agrega el efecto de la rima que no está en el francés entonces ahí tenemos una diferencia formal en este caso en el segundo caso bien dice el sabio autor que cuando viene un mal otros trae atrás las diferencias son un poco menos sutiles desde el punto de vista léxico la connotación del dolor o la desdicha en francés se sustituye por una idea más general de mal en castellano y además en lugar de muchos aparece el adjetivo otros sin embargo en ambas lenguas el proverbio presenta una estructura binaria la organización sintáctica es semejante con una subordinada temporal seguida por la cláusula principal estas semejanzas quizá resultan más notorias a la luz de otras alternativas de traducción que pueden contemplarse sobre todo por su proximidad semántica como es el proverbio las desgracias nunca vienen solas que está bastante más difundido de hecho en castellano optar por esta otra traducción nos situaría ya en el tercer escenario el sentido en líneas generales coincide pero la forma en que se expresa es notablemente diferente este es el escenario que me resultó más problemático porque se presta diferentes estrategias de traducción y me parece que es interesante conceptualizar y analizar estas distintas estrategias antes de revisarlas un breve comentario sobre la cuarta situación el cuarto escenario en este grupo incluyo los proverbios expresiones proverbiales en francés para los que no encontré una correspondencia ni siquiera semántica en castellano o las alternativas disponibles omiten o agregan algún elemento por ejemplo dice la gente entendida que quien espera no espera en vano traducción los proverbios castellanos más próximos que pude rastrar dice la gente entendida quien espera su bien le llega a quien espera a quien esperar puede alcanzar lo que quiere estas dos alternativas introducían de manera bastante explícita la idea de una recompensa su bien lo que quiere mientras que la formulación del proverbio francés es bastante más elíptica e indeterminada con respecto a los resultados de esa espera que se recomienda por eso mi propuesta en este y otros casos similares fue traducir de forma literal el proverbio francés intentando recrear sus artificios en la traducción aquí el relativo sin antecedentes y sobre todo la repetición espera no espera volvamos para cerrar entonces al escenario número 3 esto es existe una correspondencia semántica absoluta entre el proverbio francés pero la forma castellana se aparte de manera significativa de la letra la mayor parte de este tipo de proverbios o fórmulas proverbiales incluidos en este grupo utiliza el lenguaje figurado vuelvo entonces al ejemplo que cité inicialmente luego en Palermo a vuestro tío le vendió gato por liente o le vendió vejiga por farol las dos traducciones que figuran allí pueden encuadrarse en dos corrientes alternativas que la traductología ha conceptualizado y descrito como domesticadora la primera o extranjerizante la segunda la aproximación extranjerizante entiende que la inserción de proverbios equivalentes en la lengua meta es una práctica etnocéntrica que rechaza la extrañeza de la lengua extranjera y lleva a la pérdida de información de la cultura al texto de partida el proverbio debería ser un espacio para el intercambio y el préstamo y su importación de la lengua meta mediante una traducción literal ofrecería condiciones para un extrañamiento enriquecedor como dice Mejani la estrategia domesticadora en cambio asimila el texto de partida al universo cultural institucional y literario de la lengua meta históricamente desde los traductores latinos de textos griegos hasta los traductores medievales de textos latinos este enfoque se asoció con proyectos imperialistas nacionalistas o en relación con las traducciones de la biblia evangelizadores que pretendían acercar las escrituras a modos de comportamiento relevantes para la cultura receptora bueno contra toda corrección política tengo que admitir que mi estrategia de traducción de proverbios en este escenario fue absolutamente domesticadora pero puedo explicarlo la decisión se marca en un proyecto de traducción para el que busqué como regla general conservar en la traducción ciertas marcas características de la poética medieval como la parataxis y las repeticiones el formulismo entre otras extrañezas enriquecedoras mi propósito fue acercar y exponer al lector contemporáneo una retórica a un estilo y una sintaxis esencialmente otras y en sintonía con este enfoque extranjerizante tal como lo presenta Berman hacer que el texto traducido sea un espacio en el que la cultura otra no se borre sino que se manifiere hay una cita que es una cita famosa de Friedrich Schell 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 de Maja que es un filósofo y teólogo del romanticismo alemán que me parece que ilustra muy bien la disyuntiva del traductor él dice en mi opinión solo hay dos posibilidades o bien el traductor deja al escritor en paz en la medida de lo posible y mueve el lector hacia él o bien deja al lector en paz en la medida de lo posible y mueve al escritor hacia él y intercala proverbios expresiones proverbiales todo el tiempo importarlos a la lengua castellana actual mediante una traducción literal extranjerizante hubiese requerido atestar el texto de notas explicativas sobre por ejemplo los métodos de elaboración de faroles en la edad media porque pueden confundirse con vejigas esta es de hecho la recomendación de los representantes de esta corriente bueno preferí dejar en paz al lector en ese sentido y acercarlo en todo caso hacia la lengua del autor conservando repeticiones formulismos y ciertas peculiaridades sintácticas en cuanto a los proverbios la idea fue más bien recrear el efecto de lectura que producen estas locuciones al desplazar el discurso hacia el registro oral y tradicional explicarlo mediante una nota erudita hubiese estado en las antípodas de la recepción contemporánea de sus pasajes de homones y quiero pensar que Hideo Jotelando que es un escritor que se apropia a personajes de la antigüedad clásica como Hideo Jotelando y en términos traductológicos los domestica a tal punto que reinventa totalmente sus biografías quiero pensar que Hideo Jotelando hubiese estado de acuerdo que domestique sus pruebas de Dios gracias muchas gracias vamos a dejar ahora la palabra a Kaila la más joven del panel que nos va a hablar acerca de los gestionarios bueno primero quería agradecer a las organizadoras por haberme invitado a participar la verdad es un honor exponer al lado de Mercedes y María y bueno gracias a todos por venir a la cama me ha gustado el proyecto si eso se va la comunicación y el trabajo de Kaila se titula erizo sin cuerpo estirno traducción de bestiario medieval bueno hoy voy a hablar de mi experiencia traduciendo algunas versiones de lo que se conoce como el bestiario o el bestiario medieval bueno un poco ya ya hablé bastante pero voy a repasar un poco los bestiarios como seguramente saben o se imaginan son una suerte de catálogo de seres en los que sea una descripción de la apariencia o costumbres de cada uno y muchas veces una interpretación alegórica de esa descripción el formato de bestiario aún se sigue utilizando hoy en día con fines lúdicos o en literatura infantil juvenil etcétera sin embargo cuando hablamos del bestiario medieval estamos hablando de una serie variada de textos que derivan de una fuente griega que es el fisiólogo de Mercedes Merced producía probablemente entre los siglos 2 y 5 en Alejandría si bien debido a que utilizan este texto como fuente muchas de las versiones presentan secciones similares la cantidad total de capítulos varía de una versión a la otra así que no siempre aparece la misma lista de seres en cada manuscrito y digo seres porque los bestiales medievales incluyen capítulos dedicados también a piedras muchas veces también a plantas o razas monstruosas las bestias los animales incluyen por supuesto seres que nosotros hoy consideraríamos monstruos o animales fantásticos pero bueno hay que tener en cuenta que para el público medieval tanto quizás un centauro como un dragón como un león no son animales que existan o no sino simplemente seres que existen pueden existir en otro lado perdón no lo estamos viendo en el tú por favor claro hay otra hay otra hay dos ventanas después de cerrar una eso no eso no lo hacíamos volver al zoom compartir a mi audio que se veía donde se veía que estaba en la pantalla exacto habilitar edición a ver pasa por acá dejar de compartir y buscar de nuevo claro si no dejar de compartir todo perdón y esa ahí está y a ver ahora volvamos al zoom al zoom que tenés que abrir ahí donde está Mercedes perfecto compartir ahí donde está aquí eso es lo que estamos ahí esa 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 ahí y ahora y ahora ahora así y acá no eso no es lo que estoy viendo yo en el no es lo que estoy viendo yo ahora a ver no no es que me parece así como si hubiese dos si no se cerra cerra todos los veterinarios medievales que están dando vueltas pero es peligroso nos van a faltar panteras y todo esto vamos a ver y ahora vuelve ahora vuelve a este vuelve a abrirlo no hay nada abierto ¿no? no vuelve a abrir el ese habilitar edición ahora sí y ahora compartiendo desde el sub a ver tenemos su arte bueno retomamos bueno lo que decía recién es esto de que quizás bueno justo en esa imagen que elegí está el oso al lado del monótero que puede ser como un comio esto para aclarar que los misterios no son tratados de zoología por lo menos el fisiólogo y la tradición más cercana no tienen una intención enciclopédica de describir el mundo natural aunque después hayan sido reinterpretados por textos si la tienen el fisiólogo y sus traducciones son más bien colecciones de historias que funcionan como un disparador de reflexiones de orden espiritual o moral historias muchas veces lo suficientemente extrañas como para retener la atención y permanecer en la memoria del texto entonces el misterio medieval no se trata de un único texto sino de una serie de escritos que derivan del fisiólogo griego y que van sumando distintas tradiciones textuales que van creando distintas ramas o versiones hay muchísima discusión en la crítica acerca de cómo organizar los muchos cientos de manuscritos que se conservan y que presentan variantes más o menos significativas en la imagen en esta imagen estoy siguiendo a Sara Kay igual aclaro ya que no estoy mostrando todas las variantes que existen porque son muchísimas más pero bueno esto para dar una idea de la inmensa cantidad de textos que estamos hablando cada uno de estos en general se conservan más de un manuscrito o sea no todos pero son grupos de manuscritos no son manuscritos son ideadores acá no hice las líneas del estema porque me parece que simplifica demasiado la situación porque la verdad es que hay algunos textos que toman más de un texto anterior como fuente o también hay influencia mucho entre vestidarios producidos en momentos similares las cuatro versiones con las que yo trabajé están subrayadas provienen de la tradición textual que empieza con la traducción al latín que es la versión que mencionó Mercedes y más concretamente a través de lo que se conoce como fisiólogo B y después el fisiólogo B que es en latín se conjuga se combina con la tradición de las etimologías de Isidoro de Sevilla y resulta en latín B y las traducciones con las que trabajé yo son traducciones francesas también los normandos y picadas compuestas en el norte de Francia y en el sur de Inglaterra en los siglos XII y XIII bueno los misterios fueron libros extremadamente populares en la Edad Media hoy en día hay muchos cientos de manuscritos que se conservan hay traducciones del fisiólogo a muchísimas de las principales lenguas vernáculas incluyen también traducciones al siríaco al árabe al armenio al antiguo eslavo esclesiástico etcétera la crítica sugiere que algunas de las familias del bero especiario principalmente la segunda familia en latín se usaba como instrumento de alfabetización en las escuelas lo que explicaría en una parte de su discusión más allá de que tuvo una gran circulación es un texto que ofrece muchísimas posibles líneas de investigación por un lado permite indagar en el pensamiento alegórico medieval en la composición y ordenamiento de textos altamente simbólicos por otro lado a través del estudio de las correspondencias simbólicas entre humanos cristo el diablo etcétera con el mundo animal o telúrico es posible analizar las maneras en las que los autores medievales escribían su relación con los elementos del mundo natural y su lugar en el ordenismo de las cosas por último los bestiarios suelen estar si bien no siempre muy frecuentemente iluminados cada criatura suele tener determinada tradición pictórica asociada que ilustre alguna o varias de sus características esto lo vimos con los antelanos también esto es importante porque permite estudiar la interrelación entre texto e imagen en un libro medieval y en particular como dos tradiciones la textura y la pictórica se desarrollan y acompañan y se influencian mutuamente a lo largo de los siglos esto también significa que los manuscritos que contienen bestiarios son muchas veces privilegiados por las bibliotecas e instituciones que los guardan en sus colecciones y gracias a eso hay muchísimos factímeles disponibles en línea lo cual facilita en gran medida su estudio a pesar de ser por todos estos motivos textos de gran interés para el estudio de la cultura medieval los bestiarios no cuentan con muchísimas proporciones tal castellano por lo menos no de mi conocimiento yo encontré de los que trabajé yo y de la tradición de los que trabajé yo encontré estos son la edición de Redini Gubiemi editada en Udeba la de Malaya Echeverría editada por Ciruela y una tercera que pensé no mencionar pero a la vez es interesante fue publicada por una editorial especializada en libros esotéricos y el escritor o compilador o traductor porque no se aclara mucho es un estudioso de la Cábala y esto solo voy a mencionar que hay quienes siguen viendo un fisiólogo como un instrumento de reflexión espiritual aún hoy en día bueno un primer gran problema a la hora de traducir un bestiario es decidirse por una de las muchas versiones que existen como mostré antes hay muchísimas variantes y cada una tiene méritos y atractivos propios incluso acotando el corpus por región lengua o periodo es posible encontrarse con más de una tradición textual las traducciones modernas resolvieron este problema de distintas maneras para la edición de Udeba Guglielmi optó traducir la traducción al latín más antiguo conservado de la versión y que también es la más cercana se supone al texto griego la edición de Ciruela la decisión fue no elegir una versión del bestiario sino una cantidad de seres se separaron en 45 capítulos sobre animales y adentro de cada capítulo se trabajaron como fragmentos de distintas versiones del bestiario bueno el corpus que yo trabajé está compuesto por el capítulo correspondiente al erizo que es el ser que tienen ahí en las cuatro versiones traducidas al francés en los siglos XII y XIII es la mía normanda de Philippe de Taon del siglo XII basada en el bestiario latino VI la de Gervais de principios del siglo XIII producía Normandía cuya fuente es el dicta Chrysostom y ahora mostró el árbol el bestiario divino de Guillaume de Clerc también de principios del XIII también usa el latín de I como fuente y finalmente la versión procificada del dior de Beauvoir en dialecto picardo cuyas fuentes no quedan muy claras pero podrían ser la versión del latín de I quizás la segunda familia y otros textos ahí esto es más o menos o sea con los reparos que puse antes sería un poco el estema de estos textos bien si bien fragmentos de algunos de estos bestiarios están traducidos al castellano en la edición de Ciruela el capítulo que yo elegí no tiene traducciones ni siquiera parciales de francés al español que yo conozco es un capítulo interesante porque es corto están las cuatro versiones en francés y demuestra algunos de los puntos de los que hablé recién el hecho de que el bestiario no describe el comportamiento de un animal tal y como es posible observarlo en el mundo una conexión para nada intuitiva con la metáfora moralizante y una tradición pictórica que se desarrolla en conjunto con la tradición textual les voy a leer la traducción que hice del poema más antiguo que es el anglo-normando para que vean de qué se trata la historia del erizo en el bestiario y acá van a anotar varios de los criterios de traducción que adopté bueno, no se ve nada pero lo voy a leer bueno, obviamente traté de respetar la visión en versos pero cambié el orden de las palabras y puntuación para que fuera más comprensible para los verbos en imperativo preferí usar la segunda persona del plural en subjuntivo que es lo que suena más natural a mí como hablante de la realidad leo escuchen del erizo cuál es su significado el fisiólogo dice de él en su escrito que está hecho como un cerdito y tiene espinosa la piel en el tiempo de la cosecha trepa la vid allí donde ve que está el racimo más maduro así tira la uva siéndole muy mal vecino luego desciende de la vid y se extiende sobre las uvas luego se revuelta encima redondo como una pelota cuando está muy bien cargado con las uvas ensartadas de esta manera lleva la comida a sus hijos tal es su naturaleza esto tiene un significado importante retenganlo en la memoria esta es la descripción a mí personalmente me parece muy tierna y bastante simpática y ahora vamos a la interpretación alegórica que como ya les advertí tiene una relación súper intuitiva con esto que acabo de leer bien por la viña entendemos el hombre de gran inteligencia y por la uva entendemos el alma verdaderamente y por el erizo entendemos el diablo por la uva entendemos asimismo la bondad del alma sepan que el malvado roba la bondad al hombre y la alegría de la otra vida esta es la alegoría y eso dice el bestiario un libro en latín nada a mí me parece que me sorprendió muchísimo que el erizo sea el diablo pero bueno tiene un sentido claramente en adición al problema que ya mencioné entonces acerca de la gran variedad de textos que se agrupan bajo el apelativo de bestiario medieval hay otros que son comunes a la traducción de textos medievales en general en el caso de textos como el bestiario de Gervais que se conservan en una única copia es posible consultar el manuscrito si algo no queda claro en la edición moderna que se consulta con textos que se conservan en múltiples manuscritos sin embargo es más complicado hacer algo así y hay que confiar más en la edición crítica del texto de existir una en el caso de los bestiarios la materialidad del texto medieval trae otro problema son libros donde la tradición pictórica tiene muchas veces mucho peso y reproducir el texto sin la imagen que lo acompaña achata un producto cultural que debería tener muchas más dimensiones esto último de todas maneras es debatible ya que hay muchas copias medievales del bestia y lo que han quedado sin ilustrar las ediciones modernas que mencioné antes resuelven esto de distintas formas reproducen todas las iluminaciones de un único manuscrito que seleccionó el editor que es el bestiario de Oxford mientras que la deudeva acompaña cada capítulo con varias imágenes tomadas de iluminaciones y bajos relieves medievales de cada criatura un problema concreto de traducir un capítulo al lado del bestiario medieval es que el orden de los capítulos acompaña la interpretación simbólica que se le puede dar a cada uno hace años que la crítica coincide en que los seres no están ordenados de manera aleatoria y que hay una reflexión detrás del ordenamiento de cada versión del bestiario es decir al alterar la estructura o extraer una parte se altera la narrativa del libro una narrativa que ya de por sí es bastante compleja de identificar y entender para el lector contemporáneo por poner un ejemplo ya desde la versión I en varias de las versiones francesas el erizo se ubica entre los capítulos dedicados a la sirena y al centauro y al ibis que es un pájaro tanto la sirena y al centauro como el ibis como el erizo funcionan como advertencia contra la distracción que provocan los placeres mundanos que llevan al hombre a ser presa del diablo entonces quizás leyendo todo el libro de corrido no resulta tan sorprendente la interpretación y la historia del erizo cuando pasamos a la traducción del texto una dificultad puntual tiene que ver con que obviamente en los siglos XII y XIII no hay una ortografía unificada y por lo tanto algunas palabras son difíciles de identificar o de comprender o de encontrar en los diccionarios con componentes disponibles esto trae distintos problemas palabras que son difíciles de identificar cuyo sentido no es claro o palabras que se confunden con otras dos palabras también me resultaron confusas en todos los textos fueron por ejemplo tot el adverbio que significa pronto o rápidamente y tut el adjetivo que es todo bien esto es un ejemplo tomado de Gervais en el que las dos palabras aparecen bastante juntas y algunas traducciones posibles con las que fui jugando también consulté el manuscrito que en este caso es fácil porque es uno solo para ver si había alguna marca gráfica que pudiera indicar una diferencia entre las acepciones el principal problema acá era decidir si el erizo va a las líneas velozmente o si va con toda seguridad y si trepa a todas las ramas más cargadas o si trepa velozmente a las ramas más cargadas también jugué un poco con la puntuación que obviamente es algo que en francés está determinado por el editor modando el texto son detalles pero modifican bastante la manera en la que se desarrolla la escena finalmente me estoy mirando más por la tercera opción porque uno los bestiarios suelen proyectar una imagen eficiente e ingeniosa del erizo por lo que tiene sentido que acuda velozmente a la viña cuando es el tiempo de la cosecha y dos es importante para la interpretación alegórica que la viña quede completamente vacía luego de la cosecha porque no existe el peligro por lo que la repetición del adjetivo todas en esos versos trepa a todas las ramas más cargadas y las sacude a todas refuerza bastante esta idea otro problema que me va a aparecer es que una se encuentra con palabras que cree reconocer pero que resultan inesperadas para el contexto acá puse dos ejemplos en el caso de Guillaume Leclerc lo que me sorprendió mucho fue que se dice que las uvas quedan despertadas en las cuas del erizo como en finas brochettes obviamente pensé que el texto se refería a otra cosa que yo asociaba con el plato que todos conocemos pero después de revisar los diccionarios me enteré de que no de que el texto dice exactamente eso si se explora más el estilo de guión se entiende que esta lección tiene sentido porque muchas de las imágenes que usa para escribir el erizo provienen de un mundo refinado de cortés por ejemplo para hablar de las uvas dice que está ricamente armado y que dice sus armas para defenderse esto sumado a otros detalles como dice que va la viña dando pequeños pasitos genera una idea casi tierna y atractiva del erizo que choca con la interpretación alegórica de que el erizo es el diablo pero a la vez refuerza y da y refuerza la advertencia de que los placeres mundanos se ven bien otro ejemplo aparece en el texto de Pierre de Beauvoir donde se dice que el erizo mientras le lleva las frutas sus cachorros camina cantando esto lo comprobé muchas veces porque era un detalle muy extraño que además no puede encontrar en ninguna otra vez versión del bestiario la variación entre manuscritos tampoco parece indicar un error de algún tipo porque oscila entre chantant y cantant puede tratarse de algún tipo de error una copia en manuscrita temprana pero por otro lado el gesto de hacer algo cantando remite a acciones que se realizan con placer y tranquilidad que es la manera en la que los bestiarios describen en general el erizo cuando recoge la cosecha también le otorga algo más a ese atractivo que como comentaba recién refuerza la peligrosidad de su significado alegórico solo para cerrar una reflexión que me surgió cuando empecé a trabajar con el proyecto del erizo que es que cuando le comentaba a mis amigos y conocidos sobre el proyecto casi todos pensaban que estaba hablando del erizo de mar pero todos se asociaban enseguida a la imagen con la palabra porcoespín entonces aclaro igual con las dudas que son dos especies completamente distintas que viven en continentes distintos y entonces como en un primer momento yo consideré que era como un error hablar de porcoespín eso es un porcoespín o sea ahí dice porcoespín no sé si lo llegan a leer la primera línea primera y segunda línea cuando el bestiario en francés dice claramente erizón y etimológicamente incluso la palabra erizo es mucho más cercana a erizón que porcoespín sin embargo todas las variantes del bestiario con las que trabajé describen el erizo diciendo que parece un cerdito con espinas descripción que se encuentra en el origen etimológico de la palabra porcoespín un antecedente que existe en este sentido es que entre las imágenes que acompañan el capítulo del erizo en la edición de Udeva hay también imágenes de iluminaciones o bajorrelives de porcoespines y si bien son dos especies distintas hay que recordar en este punto que el bestiario no es un trato de zoología que está describiendo especies o comportamientos de animales reales lo que pretende el bestiario es evocar imágenes particulares en el lector que contribuyan a una reflexión de orden espiritual no importa si se trata de un erizo o de un percoespín lo que importa es que este animal que parece un cerdo con espinas se revuelca sobre las uvas maduras y deja la viña vacía apliquen en este caso este intento de convertir al bestiario medieval en un texto pseudocientífico es definitivamente una tentación que hay que sacudirse y eso es todo lo que te parece muchísimas gracias Kayla precioso arroz por cuestiones se hizo creo que es el momento para las preguntas los comentarios Mercedes está muteada ¿Puedo hacer una pregunta? por favor Sí, quería preguntarle a Mercedes si es lo mismo el leopardo que la pantera Sí Sí, esa es una buena es una buena pregunta la pantera es el animal que tenemos en el fisiólogo latino inicial igual que en el en el griego más tarde en el bestiario aparece el animal que se llama pardus que es más o menos el que podría ser equivalente al leopardo pero es verdad que es muy curioso que en la imaginación medieval tienen un híbrido en mente porque cuando se le ve con esas manchitas piensas en un leopardo entonces yo creo que desde antiguo había una confusión en cuanto a los felinos y realmente al autor del fisiólogo no le interesaba para nada lo que era la descripción naturalística del animal lo que le estaba interesado es lo que acaba de explicar Kaila perfectamente y es que lo importante es la alegoría y lo importante son las conexiones entre los distintos capítulos y en ese sentido la pantera pues formaba pareja con la ballena y no y no tiene y de hecho yo no recuerdo el pardus más que en las variantes ya del bestiario que no las conozco tan bien pero solamente la pantera claro porque yo pensaba en el en el barro o quien que me ponga a mi en el primer ¡Gracias! Esta cuestión de la pantera, además que yo no había visto, no conocía, nunca había venido cómo aparecía en la pantera y que tuviera esas connotaciones tan positivas. La verdad es que los desconocía porque muchas veces había buscado, yo me dedico al siglo de oro y al barroco y había gustado más el leopardo y en general se hacía alusión incluso en libros sobre animales más del barroco como el terror de Valdecebro, en el que el leopardo es imagen justamente porque tiene manchas, tiene un montón de connotaciones negativas por esto de tener muchos colores, incluso en Ripa también aparece la idea de la iconología de Ripa, del renacimiento, el dolor se está sacando de la medalla, perdón, seguimos hablando de animales, la idea de muchos colores y de un manto con muchos colores siempre tiene una connotación bastante negativa, el que va cambiando, a veces tiene alguna, a veces tiene una simbología, a veces tiene un positivo pero en general es más negativa y entonces me sorprendió mucho esto, pensaba a ver si la pantera y el leopardo tendrían que ver porque el leopardo aparece por lo menos en muchos símbolos del barroco como algo negativo, pero sí, sin duda no son el mismo animal, digo no importa, se está pensando en otros sentidos. Sí, totalmente, de hecho en la iconografía medieval, todo lo que son las imágenes con mucho colorido, mujeres con el pelo suelto con mucho colorido, ya sabemos que no es un buen ejemplo, como pasaba con la imagen de la mujer de Putifar, en esa imagen en la que se enseñaba José, sin embargo en este caso es muy curioso porque la pantera que representa ese animal multicolor, es precisamente ese detalle lo que más les gusta, a los que son los autores del fisiólogo y de hecho utilizan la pantera como el primer animal, cuando lo normal es el león y por supuesto se mantiene a lo largo del tiempo, es un animal muy importante en la colección del fisiólogo, pero es cierto y además es fascinante para el autor del fisiólogo inglés como precisamente es uno de los detalles que más les gusta, porque tiene una palabra en latín, warius, y de eso hace 15 versos, que es lo que me parece absolutamente increíble, o sea de cómo se toma la traducción, que respeta el texto muchísimo, pero porque no se salta ni uno solo de los conceptos, pero los expande a su entender, ¿no? Y por cierto se me olvidó poner la última diapositiva con las prisas porque me estaba pasando el tiempo de las referencias, que si quieren comparto y la pongo. Pero sin muchas gracias por el comentario. No, es que es interesante, es el momento de que varios, digo, esta idea de algo variado, sería una connotación tan positiva, ¿no? Es también como una posición ideológica importante, o de mentalidad, no sé, porque después, por ejemplo, en el barroco, eso va a ser algo negativo, ¿no? Todo lo que sea demasiado variado, bueno, no siempre, pero sí en algo, en un ser, es el monstruo que tiene muchas cabezas, y entonces, bueno, a veces puede ser, puede tener connotaciones negativas, pero bueno. En la iconografía medieval también, o sea, es que es muy curioso porque si se fijan, vamos, en el, no sé si abrirlo otra vez me llevará mucho tiempo, pero en las imágenes que ha aportado, cuando se trata de la túnica de José, por ejemplo, pues es que es muy, es decepcionante porque aparece, a ver, no me deja compartir ahora, ¿por qué? Ahora no, no me sale para compartir, no sé por qué. A ver, espera. Ah, sí, a mí me llama la atención también. Cuando se ve la túnica esa que le están aportando los hermanos de José a Jacob, bueno, da igual, lo hago así. Puedes probar, puedes probar, compartir, a ver. Pero es que no me sale el archivo mío, me salen otros. Ah, porque lo cerraste. No me sale el mío. Ok. Y claro, pues en esa imagen, concretamente, que para mí fue muy frustrante porque yo estaba intentando encontrar imágenes de la túnica de José con todo el colorido, y como es un santo, se lo saltan a la torera, que la vulgata dice túnica polimitan, y te dice, literalmente, es una palabra del griego muy extraña que significa con muchos colores, sigo sin poder compartir, lo siento. No sé qué habré hecho o qué. Bueno, sí, recordamos bien la imagen, sí. Sí, y bueno, pues en esa túnica es de color azul, se ve la mancha, o sea, las manchas de sangre, pero como es un señor santo, no ponen ese colorido, que sin embargo el animal lo tiene, y les encanta, y es una de las cosas que más me gusta de la pantera, porque siempre sale con esas rayas de distintos colores, con ese colorido tan bonito que hemos visto en el bestiario de Rochester, en todos ellos se esmeran en presentar precisamente ese concepto de la variedad de colores. Y luego, cuando se refiere al santo, yo no he visto una túnica multicolor para nada, y se veía a la mujer de Putifar ahí con el pelo suelto, así como una señora ya que se está propasando con el jovencito, y en cambio él aparece con una túnica muy llamativa, pero no es de colores. Es muy curioso, porque efectivamente también en la iconografía medieval eso tiene un significado, unas connotaciones negativas. Muchas gracias. De nada. ¿Hay otras preguntas? ¿Otros comentarios? Yo tengo, primero una mucho más simple para comentar ya, si sabemos la explicación a lo de los paroles y las paroles. ¿Escuchaste? Sí, 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 estoy escuchando perfectamente. Sí, que hacían paroles con las vejigas de los cerdos, las inflaban y hacían lámparas con eso, pero eran más truchas, digamos, que las verdaderas faroles. Entonces era vender una vejiga que podía funcionar porque adentro le ponían la vela, por un farol. Estoy noto por mi idea. Pero bueno, la verdad es que lo que quiero explicar para el lector francés, un lector francés contemporáneo usa esa expresión, pero no sabe lo de los paroles de los cerdos. Claro. Y si en relación con eso se puede agregar algo, además de que todas las razones que diste vos para decir una estrategia, 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 una estrategia que ponen en la balanza, ¿cuán la estrategia ahora y cuán es la estrategia? Oye, en este caso, gatos y liebres, dos animales que se pueden encontrar a los que permitan a los grupos medianos, digamos, es humano. Sí, mientras que la brujiliga, porque estaba suavemente chocada. Sí, sí, totalmente. Tenía muchos otros ejemplos de esos grises, de momentos en los que dudé. Hay otro proverbio que es, literalmente, uno sacude el arbusto y el otro se lleva a los pájaros, literalmente. Y hay un proverbio que es, uno levanta la caja y otro la mata. Yo usé esto. Pero en realidad el más común, más difundido, es, unos crían los pollos, y otros comen, bueno, nunca me lo pongo. Y ahí estaría como, desviando demasiado del universo de la cacería, que está dentro de su proverbio. Entonces también por eso hay como grises en lo domesticante que puede ser una estrategia. Sí. En esa línea también, de los proverbios, porque hay como una cuestión de don francisante, también como en lo que está tan lejos, en los que no tenía ninguna versión en español similar, ¿habría por ahí también alguna versión en francés moderno, que si hubiese sobrevivido similar? Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, la de las vejigas no existe en francés moderno. Sí, se usa. Por eso la traductora, y por mí no está traducido en francés moderno, la traductora utiliza directamente de sí, por plantear. Entonces sí, existe a veces, no solamente por ser antiguo, sino por ser francés, digamos, es ajeno a nuestra propia lengua. Sí, gracias. Hay un diccionario que hizo una argentina, lo tenemos arriba, en filología, que justamente lo que hace es tomar cuatro idiomas, y en los cuatro idiomas ver las equivalencias entre expresiones figuradas. Es una autora argentina, es muy interesante verlo. No sé si vos lo pudiste consultar. En este momento no tengo el nombre, pero está arriba y yo lo tengo en mi casa. Y es una señora argentina que lo hizo. Es muy interesante verlo. Después traigo el dato, no sé si me hubiera ocurrido. No sé si me hubiera dicho. Ah, perdón. Quería comentarle a María solamente, bueno, mis felicitaciones María y Kaila. Quería solamente decir una cosa, de todas formas, optando por una u otra posición o estrategia a la hora de traducir un proverbio, que desde luego es de las cosas, de los retos más importantes a los que se tiene que enfrentar alguien para traducir. Siempre considero que ahí sería obligada una nota, una nota a pie de página que explicara lo de las vejigas, como un tipo de farol más barato que el propio farol, como diríamos hoy en día. Sí, también creo que tiene que ver con el proyecto donde se va a publicar esa traducción. A mí me habían pedido explícitamente que no poblar el texto de notas para no interrumpir la lectura, porque se pretendía una difusión a un público un poco más amplio. Si fuera una edición así netamente filológica, sin duda, pondría muchas más notas para aplicar esas decisiones, pero traté como traductora de mantenerme más al margen de la lectura, que el lector en todo caso lo busque. Pues tiene mucho mérito, porque es verdad que a compañeros que han tenido que hacer traducción me han contado exactamente lo mismo, que han sido los editores le han dicho que nada de notar. Y eso siempre es un problema. Claro. Creo que es una cuestión que es imposible no considerar cuando se habla de traducción es el destinatario de esa traducción. Eso va a condicionar muchísimas cosas. Con Kayla discutíamos el otro día acerca de los porcospines y los edizos, según para quién estaba pensada la traducción de ese vestiario, digamos, cambió un poco la perspectiva que era más adecuada. ¿Y Kayla se refiría efectivamente a los edizos y no a los porcospines? Yo creo que está en Europa en general, los porcospines son donde se aplica. Sí, también como todas estas cosas que son chiquitos, yo imagino que sí que son edizos. Y el emblema del rey del guapo que me acuerdo de qué rey francés se hizo. Ah, ¿cómo está? Sí, está el emblema. No me acuerdo. El de la empresa de este rey pero no me acuerdo. A mí me parece que es un es un porcospines. Y con las uvas o no. No, porque no, o sea, no sé que llegan a los emblemas y los que les quiso con las uvas llegan hasta los emblemas de un barroco, ¿no? Pero ahí es el del rey que no me acuerdo voy a acordar cuál es. Es un porcospines me parece porque justamente habla de lanzar creo que la idea es que lanza las espinas como es el porcospines, ¿no? Pero por eso tampoco sé en realidad cuántos tipos de guiso hay porque están los siguientes. No sé, no sé, no sé. Pero sí, está muy bien, es muy interesante esto de, yo conocía la parte de que era lo que hacían los elitos que se revolcaban y así llevaban la comida, se llevaban la comida, le comentaban temas barrocos, pero no la la alegoría del cristiario o del diciólogo de totalmente contraria a lo que uno podría pensar, ¿no? Sí. Y también ahí tiene sentido que sean uvas, ¿no? No entré mucho en eso, pero las uvas en relación con la coeristía, entonces obviamente también se siente muy bien. sí. Y es muy interesante como en algunas interpretaciones de los animales, el animal representa al hombre, ¿no? Así tienes que hacer tal cosa, se le dice, ¿no? Hay que confiar al animal que hace el punto y en otras es lo contrario, ¿no? Es el que ataca, el que saca, el que es... Yo quería añadir también una cosa para la presentación de Kaila, enhorabuena, que me ha gustado mucho y hace muy bien en revisar todos esos añadidos, como por ejemplo lo de que en una versión el erizo va cantando, o sea, es que me recuerda lo que hace el autor medieval, el autor anglosajón, que es que le da igual el texto, o sea, es un texto que es tan maleable, tienen tal fascinación que cada uno se cree con derecho de añadir algo nuevo y todo eso nuevo que se añade va con mucho sentido, entonces siempre yo creo que ella, o sea, que Kaila lo está haciendo muy bien en el sentido de que hay que contemplar todos los añadidos, o sea, la palabra tot, como estaba comentando, todas esas cuestiones, en el caso de la pantera inglesa es sencillamente que cambie el adverbio de un lado a otro porque y además yo creo que con muy buen criterio el adaptador se da cuenta y dice no, es que esto de esta manera reforzamos aún más la cuestión de la resurrección, así que yo creo que hay que plantear siempre la traducción del texto pensando muy bien cuál es la traducción que voy a utilizar, porque hay tantas versiones que de una complejidad tal, sobre todo el caso del bestiario porque yo tengo la suerte de dedicarme solamente al fisiólogo, porque del bestiario las versiones son numerosísimas. Gracias, me alegro que te guste pero sí, es muy rico trabajar así en comparación todas las versiones que... Y en línea con eso una cosa que no hice en realidad que lo cambié y se me dio trampa porque para leerlo así acá era como ya me tolce muy en detalle pero la versión que yo leí menciona tres veces las viñas y dos de las tres veces que menciona las viñas no dice viñas dice palmera. Habría que estudiarlo más en profundidad o sea, por qué son palmeras que dan uvas o si es solo un error puede ser pero también podría llegar a ser interesante por ese lado. Desde luego. Estamos hablando de los americanos y lo que dicen lo que dicen es el fruto que juegan no las olviden con el palmo del martillo y sabes entonces no es la diferencia de todo. Sí, puede ser. Pero bueno sí para leerles a ustedes si empezó a decir palmera suba si va a ser como pero sí. Yo tengo para hacer si se escucha finalmente adelantate un poquito porque vas bien todo bien mi pregunta era si tiene que ver con estas vos hablabas de que está todo producido en contexto monástico del lexeter book y de que hay muchas tanto recursos como por ahí tópicos o formas de presentar las cosas que contaste tomando la ética germánica. Mi pregunta va por el lado de si eso tendrá que ver con los motivos para hacer eso si tendrá algo que ver con la recepción posible como para de esos de esos productores pensando en facilitar o no sé algo que tenga que ver más con la recepción o si tiene que ver con también del mismo momento de producción del manuscrito o si por ahí para ellos mismos como esta forma de adaptar la traducción si para el momento si eso es un contexto monástico por ahí no sé el momento devocional de la escritura tendría algo que ver con esto de de adaptarlo a sus propias ideales y como transformarlo hasta como sale el mismo ideal pero cambiarlo algo también aceptable para el cristianismo o si son las dos cosas no sé cuál es la pregunta ahí es una reflexión muy interesante porque está claro que la adaptación siempre va en función del público para mí desde luego es evidente cuando el autor anglosajón está poniendo esa palabra dunscravum que significa las cuevas que están en las montañas que no tiene nada que ver no está por ningún lado en el texto latino para mí esta es mi explicación personal de cómo está pensando en el contexto monástico porque evidentemente todos estos textos salían de los monasterios pero también tienen muy en cuenta el lector que bien del monasterio o bien de la aristocracia le va a gustar mucho el poner la pantera como el líder del comitatus el poner toda esta retórica poética que tiene mucho tirón en esa época para mí está clarísimo que siempre se está pensando en el lector y lo que interesa al lector en ese momento es adaptar un texto latino que tiene unas referencias muy escasas pero que es en manos de este adaptador lo hace de una manera muy práctica y muy elaborada y lo está planteando para un público que va a saber apreciar todas esas cuestiones es muy difícil separar lo que es lo monástico de lo que es lo aristocrático porque estamos hablando de gente que vivían en los monasterios que bueno pues simplemente por ser el segundo de una familia aristocrática te tocaba entrar en el monasterio el monasterio a su vez también muchos de ellos están regidos por miembros de la aristocracia hay mujeres que son abadesas para mí es un contexto muy interesante en el que se mezcla todo porque estas personas llegan a ser monjes monjas abadesas pero continúan con el mismo estilo de vida para mí por eso tiene mucho sentido que a pesar de que todo lo que está en el S. Terbu se ha relacionado con lo que es el renacimiento benedistino que se llama de la segunda mitad del siglo X que es cuando surge el manuscrito y para mí son textos muy antiguos porque evidentemente la época de Kinebulf es lo más probable para la composición de esta obra la adaptación de este texto pero tiene también una tiene cabida tiene una buena acogida en la segunda mitad del siglo X cuando tenemos todo este contexto monástico de donde está surgiendo es un apogeo cultural muy importante que está apoyado por el rey por la aristocracia en ese momento para mí todo tiene tiene que ver con lo que le gustaba al público en esa época entonces están rescatando como un texto antiguo que tiene también porque la antología del Exeter Book es como los grandes éxitos de la literatura totalmente para mí eso es una idea de Bernard Muir que lo llama antología y es además un caso único en Europa en ese momento que en la segunda mitad del siglo X ya tengan un recorrido tan amplio con un texto como el fisiólogo eso significa que para que esa variante que se están inventando en ese momento en versos que es única es la primera lengua vernácula en la que se traduce el fisiólogo para empezar y encima lo hacen en verso o sea eso significa que ese texto ya tenía un recorrido en Inglaterra no es de extrañar que de 91 manuscritos que hay donde se ha conservado el bestiario 41 son ingleses y los otros franceses que ya se sabe además que en el siglo XII estamos hablando prácticamente del mismo país que es lo que les decía es que el tema de la hueva el tema de la hueva que le hiciera tanto hincapié con el tema de los tres días y toda esa descripción que pensaba que además de la Harrowing of Hell, también está como llama la atención que es de todas esas geografías justo es de la de Juliana que tiene todo el episodio de la celda que es medio la misma idea también es muy larga la cantidad de versos que le dedican a al tema de que va abajo para estar en la celda todo lo más importante le pasa ahí abajo y que después resurge y que por ahí nunca lo había pensado, era un tipo de unidad temática también con lo que decías vos, de la importancia que le ponen en todas, no en todas pero en muchos de los textos de la resurrección Juliana es un texto muy interesante que se ha trabajado muy pocas veces yo me empeñé en incluirlo en una de mis clases y lo di un año justo además fue el año de la pandemia lo que me estaba recordando totalmente porque además puse uno de las ilustraciones típicas de Juliana ahí retando al demonio lo he escuchado entrecortado pero lo geográfico las historias de santos están también muy relacionadas con el fisiólogo para mí la pantera tiene todo lo geográfico tiene la parte guerrera pero también el personaje está tratado caracterizado como un santo de ahí lo que estaba explicando antes que bueno también se me perdió esa última diapositiva en la que hablaba de Lebson y este otro crítico Anderson que hablan de la claritas la belleza divina y como ese resplandor esa belleza divina es algo que caracteriza no solo a la pantera ¿por qué? porque están acostumbrados a verlos en las vidas de santos entonces siempre los santos se nos dice que son muy bellos y además lo que aparece también en el fisiólogo del olor delicioso de la pantera aparece en un montón de vidas de santos lo típico de que se abre el ataúd o el sitio donde está enterrado y de repente les sorprende que les embarga un aroma delicioso esa es la santidad de hecho se dice en olor de santidad además por esa razón entonces todos esos conceptos los elabora el adaptador de la pantera porque el público lector en ese momento está muy habituado a ellos entonces hace una mezcla interesantísima utiliza al fisiólogo pone también todos estos elementos agiográficos como la persona que estaba interviniendo ahora hablando de Juliana que totalmente de acuerdo con ella y también todos los elementos del liderazgo de la pantera eso es la poesía heroica del momento y hace una mezcla muy interesante está poniendo a disposición del lector que conoce toda esa tradición literaria a su disposición me parece una adaptación magistral sinceramente porque está mezclando todos esos géneros que le pueden gustar y con los que está familiarizado el lector también notar el aliento como algo como un buen perfume porque es justamente lo contrario con el aliento del león en el que muchas veces aparece el león en connotación negativa por su aliento se parece al demonio así que el león es absolutamente el rival sí, bueno es como los grandes símbolos la serpiente también es positiva y negativa pero justamente el león una de las cosas negativas es que es el aliento así que llama la atención lo de la pantera justamente además es un detalle que aparece en todas las ilustraciones o en casi todas y se esmeran en representar ese hálito de la pantera en todas ellas y es lo que representa el evangelio es muy interesante en la versión B precisamente utiliza la palabra rugitum o sea el rugido pero no le interesa al adaptador inglés el inglés toma la vertiente de la versión I en la que se dice que es el sonido y de hecho la palabra que utiliza que no es un pasaje que estoy utilizando dice que es la voz y voz utiliza una palabra que en antiguo inglés se utiliza única y exclusivamente para la voz humana es decir también esa parte tiene mucho que ver el rugido de la pantera el sonido que emite al despertarse al salir de la cueva que al mismo tiempo es la tumba también se asocia con las últimas palabras de Jesucristo en la cruz en el momento cuando él está a punto de morirse pues lanza esa queja ese lamento y eso también se asocia se explica el porqué de la presencia del sonido y del aroma el aroma por la santidad el sonido también porque alude y es además un texto que es que está hablándote de la encarnación de la crucifixión y de la resurrección entonces la pantera normalmente se considera un símbolo de la resurrección pero es que está también involucrando el concepto complejo de la encarnación sobre todo cuando habla de la túnica de José lo que se tiene que poner como ropaje Jesús para mí desde luego es una ilustración de sí no digo que el rugido entonces el rugido puede ser como el lobo también ¿no? y de hecho el íquil más a bataní ¿no? o sea sería ese último grito de por qué me has abandonado es un sonido un sonido animal sino un sonido con algo con algo mal bueno he oído entrecortado si se me escapa algo ya me decir porque no no lo he escuchado todo efectivamente yo creo que todos estos estos conceptos los tienen muy claros los lectores porque no les hace falta la interpolación de la túnica de José que es directamente una parte o sea una frase del antiguo testamento ellos lo tienen todo muy presente ellos están leyendo constantemente la biblia entonces cuando tú estás viendo el fisiólogo latino yo estoy viendo también la vulgata en lo de la túnica en polimitan o como se pronuncia que ese término que viene del griego es una palabra muy rara pero seguro que la está traduciendo el adaptador inglés que no solamente está produciendo está aportando las ideas que aparecen en el texto en la fuente latina que es el fisiólogo también está aportando tiene en mente la vulgata Mercedes yo tengo una pregunta con respecto a esto del olor de la santidad y de que la pantera huele bien porque por lo menos en las versiones que yo conozco posteriores la ballena también huele bien y usa ese olor para atraer pero a las víctimas como algo negativo me preguntás si esto también viene del fisiólogo o es algo que se está apareciendo de hecho yo tenía pensado hacer la ballena y la pantera pero ya dije no para 15-20 minutos la ballena efectivamente tiene mucho parecido con la pantera porque emite ese olor ese delicioso aroma y con él atrapa los peces los peces son atraídos por la ballena pero claro en un modo negativo es el demonio que está atrayendo a los creyentes que no tienen una fe muy fuerte y entonces son atraídos por ese olor delicioso también de la ballena pero también el texto en antiguo inglés nos dice of inoce que significa de las entrañas que ya nos está dando una pista como que es engañoso porque lo que viene de las entrañas nunca puede oler bien y más viniendo de un cetáceo entonces es muy interesante que esas dos cuestiones del olor están en ese animal y no solamente en ese animal yo estoy convencida de que el tercer animal no es la perdiz la perdiz es porque bueno por tradición siempre en la versión y como tú bien sabes Calia pues viene siempre la perdiz detrás pero la perdiz es un símbolo del que roba los huevos y que bueno luego nacen los pollitos y se van con la voz entonces se decía antiguamente que bueno ahí está el concepto de la voz y una serie de cuestiones pero no está el olor ni la belleza entonces por eso últimamente se piensa que el fénix es el tercer animal es el pájaro realmente que oculta el tercer episodio porque el fénix cuando se autoinmola en la pira es con especias y hay también una alusión a las especias en un pasaje del fisiólogo en Antiguo Inglés que no lo he podido traer pero que lo tuve que quitar porque si no ya me iba a los 25 minutos y donde te dice literalmente que está utilizando que el olor del aliento de la pantera sobrepasa el de las especias y esas mismas especias te aparecen en la versión de Phoenix que es la versión en inglés antiguo que aparece en el Exeter Book con lo cual ahí tienes todos los elementos además del canto del pájaro que también se menciona en la versión del Exeter Book y ahí tendríamos todo al unísono la atracción que producen estos animales porque también en el Exeter Book tenemos el fénix atrae a todos los pájaros y te describe literalmente al fénix como líder de todos los pájaros y todos los pájaros le siguen es decir que el tercer animal probablemente sea el fénix y ahí volvemos otra vez a la alusión del olor de la santidad es un pájaro que representa la resurrección por excelencia y así tendríamos además la estructura circular donde tenemos la pantera que representa la resurrección la ballena que representa el infierno la bajada al infierno de los creyentes que no tienen una fe sólida y después el fénix que representa la resurrección noten si no hay más comentarios por un lado agradecerles a todas las panelistas y especialmente a Mercedes que sin duda nos ha dejado con todas las ganas de una nueva reunión para ahondar en estos temas pero creo que vamos a tener problemas con el tiempo ¿cierto? y con la disponibilidad de aulas yo simplemente para con una reflexión final voy a limitarme a recordar dos de las una frase es una frase de un poeta de Robert Frost que dice que hablando de la poesía que la poesía es aquello que se pierde al traducir y la otra frase que les voy a recordar es una frase de un autor que han citado muchos Humboldt que dice que la necesidad de la traducción es más fuerte que sus dificultades cierro con esto simplemente porque tenemos un tiempo acotado muchas gracias y no me olvido de convocar muchas gracias será todo un placer muchas gracias he aprendido mucho con las dos ponencias que he escuchado muchas gracias por invitarme gracias gracias